Dueña de los perros que atacaron a una anciana hasta causarle la muerte podría enfrentar condena de cuasi delito de homicidio. Caso será juzgado por la nueva ley. Enigma policial genera crimen de joven boliviana en Iquique que estaba atada de pies y manos. El presidente Evo Morales pidió justicia para ella. Y Maluma hizo delirar a sus fanáticas en su primero de tres concertos en Santiago. Más de 10.000 personas se rendieron ante el reggaetonero colombiano. Comenzamos las informaciones con información de último minuto con un grave accidente que ocurrió esta noche en la costanera norte y que dejó a cinco trabajadores heridos. Está Fabián Collado con los detalles. Buenas noches. Muy buenas noches, Felipe. Vamos a revisar inmediatamente las imágenes en vivo de Marco Maldonado respecto a estos vehículos que terminaron atropellando a cinco trabajadores, cuatro de nacionalidad haitiana y un chileno. Todo esto se da en el contexto cuando se encontraba este camión de la costanera norte pasado al acceso de la Concepción antes del ingreso a la avenida Kennedy. Y estaban estos trabajadores realizando labores de limpieza en los paneles precisamente del túnel. En esos instantes, pese a que estaban todas las señaléticas de esta autopista previamente puestas, el vehículo de color negro que ustedes están viendo en pantalla habría venido hacia el oriente en exceso de velocidad y es cuando pierde el control y termina chocando con el camión que se encuentra a un costado derecho, el camión de la autopista costanera norte. Por la misma situación, por este mismo accidente y en cosas de segundos, es el que terminan chocando los otros dos vehículos que se ven ya en la parte más atrás. Es precisamente esa camioneta blanca y el otro vehículo gris que se ve al fondo de la pantalla. A raíz de este mismo accidente, que lamentablemente el vehículo que ustedes ven más al fondo sería el que por la proyección del accidente habría atropellado a estos cinco trabajadores, como decíamos, que estaban realizando labores de limpieza de los paneles del túnel de la autopista costanera norte, acá en la comuna de Providencia. A raíz de esta misma situación es que inmediatamente emergencia de la autopista y también ambulancias llegaron hasta este lugar para poder ayudar a las personas heridas. Uno de ellos lamentablemente resultó con una de sus piernas amputadas, mientras que dos con fracturas y otros dos personas con heridas de carácter leve. Dentro de estas dos personas heridas de carácter leve está la persona de nacionalidad chilena, mientras que el resto son de nacionalidad haitiana. En estos instantes se encuentra la autopista cortada desde el ingreso de la Concepción, debido a que Carabineros, la sección investigadora de accidentes de tránsito de la Policía Uniformada, se encuentra realizando todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer este accidente, tomar las declaraciones a los conductores y sumado a esto ver quién venía a acceso de velocidad o no. Revisemos antecedentes que tenemos por parte de bomberos y también por parte de uno de los conductores, quien obviamente fue protagonista de este accidente acá en la Costanera Norte. Hubo una colección de cuatro vehículos, tres eran vehículos particulares y uno era de la Costanera, ya que estaba realizando trabajo varios trabajadores acá dentro del túnel. Había seis lesionados, uno con amputación traumática y otro con fractura fémur. Yo sentí cuando una frenada y chocaron al caballero de Londa y Londa me pegó a mí y ahí sucedió todo. El auto, el Audi venía como lanzado, así que chocó, trató de pasar a Londa y como no pudo lo chocó. Además de lo anterior es que se estaba buscando realizar las pruebas respiratorias, el Alcotest y además la alcoholemia de rigor para ver si alguno de los conductores estaba conduciendo bajo los efectos de alcohol. Lo que se está estimando que aproximadamente dos horas duren los peritajes por parte de la ciudad de carabineros, así que mucha atención a los conductores, ya que el túnel se encuentra absolutamente cerrado debido a este accidente de tránsito. Mientras que nos mantendremos alerta respecto al estado de salud de estos cinco trabajadores, cuatro de nacionalidad cristiana, uno de nacionalidad chilena y lamentablemente uno que sufrió las peores consecuencias en la amputación de una de sus piernas, Felipe. Bueno, justamente vamos a esperar que la evolución de la salud de estas personas afectadas resulte de forma positiva durante las próximas horas. Fabián, un abrazo grande, que estén muy bien. Seguimos con más informaciones en vivo porque esta tarde fue detenido un destacado músico nacional, quien es acusado de abuso sexual reiterado. Joaquín Naravena nos cuenta detalles. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Felipe. Así es, se trata del destacado músico nacional Iván Delgado. Seguramente no les suena, pero él es un destacado saxofonista, también tecladista, que ha compuesto bandas nada menos que en los orígenes, por ejemplo, de la ley. También entre los años 99 y 2001 de Saico, la banda Nadie, también en los 80, Nicole, entre algunas. Él, durante esta tarde, fue denunciado por abuso sexual por parte de una mujer. Todo esto se desencadenó en un domicilio ubicado en pleno barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta. Carabineros tomó esta denuncia, el personal del cuadrante llegó hasta dicho domicilio y en las inmediaciones finalmente dan con el músico Iván Delgado, quien no puso ningún tipo de resistencia y de esta forma lo detuvo personal de Carabineros por este delito de abuso sexual. A su vez se pudo constatar que tenía una orden pendiente por lesiones menos graves. Lo más complicado de toda esta situación es que no sería solo un abuso sexual que se habría registrado durante esta jornada, sino que también sería una situación que ha básicamente sido reiterada en el tiempo. Es lo que se está investigando por parte del Ministerio Público y hay que tomar nota de algo, porque él es su parte más notoria durante el último tiempo de su carrera. Ha sido con la banda Psycho entre los años 99 y 2001 y la banda Psycho durante esta noche ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales aclarando esta situación que él hace mucho tiempo, ya 17 años, que no forma parte de la banda, que repudian todo tipo de hechos de esta especie y también todo tipo de violencia de género. Ha sido la respuesta entonces de su ex banda. Están todos muy también apenados por esta situación que está viviendo el músico Iván Delgado. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros esta tarde. La víctima señala que ella se mantuvo cierta cantidad de tiempo en ese domicilio. Estamos indagando si fue por su propia voluntad o no, pero efectivamente señala que habrían sido reiterados abusos sexuales. Bien, nos trasladamos ahora hasta la comuna de Lo Prado y una situación que vivió una lactante de casi dos meses. Ella fue abandonada increíblemente en la oficina de protección de derechos de la comuna de Lo Prado por su madre, nacionalidad haitiana. Cuando ella concurrió para pedir una cooperación básicamente y la dejó abandonada en estas oficinas, no se sabe todavía el por qué. Tras percatarse personal municipal de esta situación, hacen de inmediato la denuncia de este hecho ante Carabineros y posteriormente dan con el paradero a esta mujer de nacionalidad haitiana, Joan Dorvil, quien quedó detenida, digo, por personal de Carabineros y va a quedar a disposición de la justicia ahora por abandono de niños. Ese es el delito, es la figura legal. En cuanto a esta niña, su padre no pudo ser ubicado durante esta jornada, por lo tanto fue derivada de la Casa Nacional del Niño. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros también respecto a este caso. Este bebé tiene dos meses de edad aproximadamente. Fue dejado al interior de la OPD. La circunstancia de que la madre de esta niñita concurre junto a su hija a la OPD a solicitar una ayuda o una cooperación y en circunstancias que estaba en dicho lugar, deja a su bebé abandonado. Nosotros le damos ahora a la región de Valparaíso, en especial hacia el interior, la ciudad de Quillota y lo que se vivió durante esta tarde en el centro de detención preventiva de esa ciudad. A más o menos las 14 horas se determinó que dos internas se habían dado a la fuga. Se trata de dos mujeres quienes escaparon vulnerando todo tipo de seguridad en los muros y también las rejas perimetrales. Y lo más increíble de todo es que estaban siendo custodiadas a esa hora de la tarde por alrededor de 11 gendarmes quienes estaban a su cuidado. Es una situación que ha motivado un operativo extenso por parte de gendarmería en ese sector, también por carabineros quienes han estado realizando algunos controles vehiculares también para dar con el paradero de estas 12 mujeres. Una de ellas había sido también detenida en el mes de julio, ambas por, una por microtráfico y otra por el delito de homicidio. Pasamos a escuchar lo que nos dijo carabineros también, perdón, gendarmería ahí en la ciudad de Quillota. En hora de esta tarde, dos internas imputadas lograron evadir la seguridad de la unidad penal, dándose a la fuga. Posteriormente se implementó el plan de contingencia de la unidad y procedimiento para informar al Ministerio Público y Policía del hecho. También por parte de la Dirección Regional ya se ordenó el sumario administrativo por la situación ocurrida en el día de hoy. Bien, Felipe, parte de las informaciones policiales que han ocurrido en las últimas horas tanto en la Quinta Región como veíamos, como también aquí en Santiago. Siempre un gusto, Joaquín, que estés muy bien. Claro, que estés bien. En otro tema, el cargo de cuasi-delito de homicidio enfrenta a la dueña de los perros que atacaron hasta la muerte a una anciana. Es el primero, el primer caso con resultado de muerte en el que se va a aplicar la nueva ley de tenencia responsable de mascotas. En esta cancha ocurrió todo, ubicada dentro de un terreno perteneciente a la familia que es dueña de los perros. Gladys Aceituno Abarca quiso rescatar a sus gatos que, como es costumbre, pasaron al terreno conjunto. Dos rottweilers les estaban ladrando y cuando la mujer de 81 años quiso sacarlos, fue brutalmente atacada. La señora estaba en el suelo, los perros lo estaban mordiendo por todas partes. Entonces yo traté, con otras personas que habían más, de quitárselo. Pero los perros estaban furiosos. Incluso que uno le pegaba al perro, pero se iba con uno. Con la ayuda de todos los vecinos que estaban cerca, pudieron rescatar inconsciente a Gladys. Y lo que pasa es que este compadre le han dicho, todas estas veces amaren a los perros. Yo no sé cuál es el objetivo que tiene en la casa, tener perros de raza rottweiler. Si hay tantos cabros chicos que están en la cancha jugando a la pelota, vienen a entrenar todos los domingos, casi todos los días. Pero ya era muy tarde. Gladys Aceituno murió a las 8 de la noche en el recinto asistencial. Las lesiones que a ambos perros le produjeron en cabeza, brazos y ambas piernas, fueron lo suficientemente graves para que una falla generalizada detuviera su corazón. Razón suficiente para detener a la dueña de los perros. Cintia Baeza Holguín, de 32 años, fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Talagante por cuasi delito de homicidio. Bajo su cuidado había cuatro perros. Dos de ellos fueron los responsables del ataque. Estos perros deben ser sacrificados o llevados a otro lugar, porque aquí no pueden seguir. Pero no es tan fácil. El sacrificio de mascotas con la nueva ley Cholito de Tenencia Responsable solo se justifica si la Seremia de Salud comprueba que tienen rabia. De lo contrario, el sacrificio de cualquier animal está completamente prohibido. Vamos a tener en custodia en el departamento de aseo y ornato a estos animales hasta cuando se haga un seguimiento a su comportamiento por parte de la Seremia de Salud. No significa que sea una raza intrínsecamente peligrosa, o más peligrosa que otro perro. Lo que sí es que requiere bastante más cuidado que, por ejemplo, un púdol o que un chihuahua. Cintia Baeza quedó con arresto domiciliario nocturno y firma mensual. El objetivo de estas medidas cautelares para el tribunal es que se haga responsable de todas sus mascotas por los 90 días que durará la investigación. Lamento lo sucedido. Sí, lamento lo sucedido. ¿Qué le dice a la familia? Que lo siento. Fue solamente un accidente. Mis perros siempre fueron bien cuidados. Pero aún así arriesga de dos meses hasta un año y medio de cárcel, aunque eso no suena suficiente para los familiares de Gladys. A cambio de dinero, comida y alojamiento, un hombre de Rancagua explotó sexualmente a por lo menos 18 adolescentes. Algunas de las niñas tenían apenas 13 años. Paso, 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 paso. Ahí va, ahí va. Los siguieron durante meses por diferentes puntos de Rancagua para investigar una posible red de explotación sexual. Sin embargo, con el tiempo, la PDI confirmó que este hombre de 58 años obtenía servicios sexuales de un grupo de menores que vivían bajo condiciones vulnerables. El modo operandi que él tenía era contactar a estas menores a través de las mismas niñas. Ubicaba siempre a chicas de escasos recursos. El sujeto les ofrecía a sus víctimas comida, dinero y este departamento que arrendó para cometer los delitos. Los vecinos aseguran que en reiteradas ocasiones vieron a las menores entrando y saliendo del lugar. Siempre habían de cuatro, de cinco y siempre eran puras niñitas y una estaba embarazada. Siempre nos llamó la atención a muchos que se veía con muchas niñitas, se escuchaba mucha jovencita para él porque nunca se le vio una señora. La brigada de delitos sexuales realizó un registro en el inmueble donde se encontraron a dos menores pernoctando. Además, la PDI incautó el vehículo del hombre, donde también habría obtenido servicios sexuales de las niñas. Son niñas que estaban pasando por algunas situaciones más bien críticas, tenían problemas en el hogar, se arrancaban de la casa, se juntaban con esta otra menor que ya conocía a este sujeto. El Ministerio Público investiga 18 casos de adolescentes que habrían mantenido relaciones sexuales con el imputado, de las cuales dos serían menores de 14 años. La Fiscalía lo formalizó por el delito de violación en forma reiterada. La mayoría de las víctimas están entre los 14 y 18 años, pero también hay un par de niñas que tienen 13 años. Él pensaba en todo momento que eran personas mayores de edad. Y sobre la base de su declaración, de su apreciación, nosotros hicimos las alegaciones pertinentes. Un argumento que el tribunal no validó decretando la prisión preventiva para el imputado durante 90 días, en tanto la PDI no descarta sumar nuevos casos de menores que también habrían sido víctimas de este sujeto. Y ponga atención a las siguientes imágenes. Esto pasó durante la tarde de este día miércoles en la autopista del Sol, a la altura de Rinconada de Maipú. El conductor del automóvil verde se detuvo a la izquierda de la calzada, en dirección a Santiago, aparentemente por una falla mecánica. En forma simultánea pasan por el costado un camión y un motorista. El conductor de la moto no tuvo opción de cambiar de pista y chocó por detrás al auto mal estacionado. Debido al fuerte impacto, sufrió múltiples conclusiones y debió ser trasladado en helicóptero hasta el hospital de Carabineros. El herido, según los antecedentes preliminares, es funcionario de la policía uniformada y estaría fuera de riesgo vital. Una enigmática muerte ha generado impacto en Iquique y alto auspicio. Una joven boliviana fue encontrada sin vida al costado de una carretera y atada de pies y manos. La conmociones generalizada. Un cuerpo apareció a un costado de la ruta que une Iquique con alto auspicio. Una mujer atada de pies y manos y con un disparo fueron los primeros indicios de un enigma policial. Nosotros íbamos bajando con mi señora a la feria y quedé empana yo acá abajo de aceite. Y después me vine caminando a buscar a mi amigo y habían dos caminotas para ahí. Yo vi dos portas ahí. Sospechas y especulaciones iniciales que incluso llevaron a decir que se trataba de una menor de aproximadamente unos 16 años. La brigada de homicidio de la PDI se encuentra trabajando en un sitio de suceso por el hallazgo del cadáver de una mujer hasta el momento en E.N. Pero conforme avanzaron los minutos, el rompecabezas poco a poco comenzó a tomar forma. La víctima fue finalmente identificada como Rosalba Gómez, ciudadana boliviana de 23 años, que hace casi dos, llegó hasta Iquique para sacar adelante a su hija, a quien tuvo que dejar en La Paz. Mientras permaneció en Iquique, se desarrolló en el rubro de los salones de belleza. Sus colegas hoy no entienden por qué fue cruelmente asesinada. Era una chica demasiado reservada, muy correcta, demasiado correctísima, una persona muy trabajadora y profesional. Qué triste que hagan esto. O sea, nadie tiene derecho porque mataron a una persona y así como la mataron a ella. El mismo dolor y necesidad de justicia con Rosalba que el propio presidente boliviano Evo Morales expresó a través de las redes sociales. Se está gestionando con el trámite de repatriación de la joven que fue asesinada. Hoy día recibiremos la visita de los familiares. Este miércoles su madre finalmente llegó a Iquique. Con dolor recibió los pormenores de la muerte de su hija. Puzzle que aún no cuenta con un solo detenido y con pocas pistas aún de lo que puede haber llevado a Rosalba a tener este final. La brigada de homicidios continúa las diligencias para dar con él o los responsables de una muerte que terminó de un minuto a otro. Con los sueños de Rosalba y de toda su familia. Si no hay respuestas en siete días habrá paro nacional. Esa es la advertencia de los camioneros al gobierno después de entregar un petitorio para abordar la violencia en la Araucanía. Manejan 10, 12 horas, llegan a Santiago y un día después vuelven al sur. Miguel, Juan y Héctor recorren las carreteras a diario y saben lo que es conducir por la Araucanía. Cruzar esa zona roja para nosotros es una caja de Pandora. El riego que corrimos nosotros en la ruta no nos lo mira nadie. Corrimos hartos riegos. 89 camiones quemados en el año y 62 en los últimos seis meses movilizaron a los camioneros. Víctor Manuel Jorquieres, presidente de Chile Transporte, un gremio que agrupa a 40 empresas y 10.000 camiones. Nosotros queremos que nos dejen de quemar los camiones y nos dejen trabajar tranquilos. Nosotros vamos a seguir manteniendo o sosteniendo las bases por un periodo de siete días. De ahí en adelante, por supuesto, quedan en la libertad de acción. Por eso, junto a otros gremios, se entregaron un petitorio de cinco puntos al gobierno. Si no se cumple en siete días, activará la movilización. No va a poder transitar ningún camión. A contar de la cera hora cumplido el día séptimo, nuestras herramientas de trabajo van a detener sus motores en las vermas. Sergio Pérez representa a cuatro federaciones y 42 asociaciones con una flota de 20.000 camiones, paro nacional que sumaría incluso a quienes no pertenecen a ninguna organización. Claro que sí, todos yo creo que se van a sumar. Hay que hacerlo, sea por la razón o la fuerza hay que hacerlo. Si nosotros nos paramos en dos días, el país se para. Lovalledo recibe 2.500 camiones diarios y 100 de ellos salen dos veces por semana hacia el sur. De lograrse este paro, creo que sería catastrófico para el país, para el mercado, para los productores, porque hay productos que no te esperan para ser cosechados. Sobre todo hortalizas como lechugas, repollos, apios y algunas frutas, a lo que se suma el problema de abastecimiento de otros tipos de productos, una advertencia de los camioneros que busca conseguir respuestas. Los ultimátum no son una política correcta cuando lo que estamos tratando de hacer es de superar las dificultades que hay en una región en particular, en este caso como la Araucanía. Juan Aray, es presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, tiene casi 15.000 socios que controlan 62.000 máquinas, hasta ahora la voz disidente del movimiento. No estamos disponibles para una aventura de ese tipo, porque hay responsabilidad, porque la gente que está en otras ciudades, en el norte, en Santiago, no tiene culpa de estas cosas. Por lo tanto, la solución del conflicto mapuche es mucho más extensa. No se soluciona con un paro camionero. Camioneros que espera la respuesta del Ejecutivo. Por ahora, la amenaza de un paro nacional continúa, aunque no sería en bloque. Vamos a otro tema, a carbón o a gas. La parrilla es piedra angular de la celebración de Siochera, y al margen de la discusión de cómo se hace el asado, el negocio de las parrillas sorprende año a año con soluciones para novatos y expertos. Los chilenos sabemos de todo un poco, pero si hay una materia en la que nos consideramos verdaderos expertos es en los asados. Por eso, una simple pregunta desata una respuesta contundente. ¿Usted prefiere el asado a carbón o a gas? ¿Con carbón? Con carbón. Carbón. ¿Carbón todo el rato? A carbón. A gas. ¿A gas? Sí. ¿Por qué? Porque contamina menos. Y aunque las brasas candentes arrasan en la calle, el gas ha ido ganando terreno. En el cuadrilátero de las carnes, la venta de parrillas entre carbón y gas están muy equilibradas. La gente en conciencia con el medio ambiente también va prefiriendo las parrillas a gas por el consumo. Es que para sacar ese jugoso trozo de carne hay que tener buena parrilla. Horno de cerámico completamente, el cual una vez caliente con las brasas adentro toma una temperatura increíble. Las brasas, la parte inferior, lo puedes ocupar como parrilla o sencillamente lo tapas y que te dé calor. Pero, ¿por qué el carbón es el preferido de los cocineros chilenos? No sé, como que sabría más la carne, agarra más sabor, más textura. Carbón. Es que le da como ese toque, como a humito. Queda rico. Carbón y lento. A gas, por ejemplo, si lo hacen una parrilla eléctrica, te puedes quedar con el jugo. En carbón no te puedes quedar con el jugo. Y es ese mercado, el de las parrillas a gas, el que se ha disparado. Precios desde los 100.000 hasta los 400.000 pesos, dependiendo el modelo y la funcionalidad. Es súper apropiado porque además puede ocuparlo como cocina para calentar las papas, para hacer las diferentes preparaciones adicionales. Además de una muy buena ventaja, tiene un sistema llamado infrarred. El infrarred significa la mejor distribución del calor. Y si a usted le complica siempre el encendido del carbón, esta es la última moda. Un producto que es para conectar en cualquier enchufe de la casa 220 y este inicia rápidamente, digamos, se pone en medio el carbón, el carbón se enciende o la leña. La discusión es tan profunda como compleja que el sabor no es el mismo que contamina mucho que el humo le da su toque. El mercado ofrece de todo para festejar como corresponde el aniversario 207 de la patria. Y Maluma desató la locura de sus fans esta noche en el primero de sus tres conciertos en el Movistar Arena. Aunque se hizo esperar y subió al escenario con 30 minutos de retraso, sus incondicionales fanáticas se esperaron ansiosas para corear sus canciones en medio de gritos. El cantante se mostró agradecido con Chile y sumó sorpresas al invitar al escenario al grupo Piso 21, con el que compartió dos canciones. Como parte de un manual de seducción para aplicar con sus fanáticas y con el público chileno, Maluma finalizó su presentación luciendo la camiseta de la selección chilena y con gritos del CH. Súper bueno, entretenido. No, estuve súper entretenido, se mandó un tremendo show. Tú eres como el doble, ¿no? Sí, me han dicho que me parezco un poco. Excelente, muy bueno Maluma. Buenísimo. Buenísimo, lo amo, lo amo, es lo máximo. Estuviste cerca, ¿no? Cerquísima. Vino total rico, mil por ciento. Pero a esta foto no se sacó la polera. No se sacó la polera, eso faltó. Porque lo amo, lo amo. Un sueño cumplido. Internacional. La tormenta tropical de Harvey se debilitó luego de cinco días de intensas lluvias y inundaciones que dejaron a una gran parte de Texas devastada. Más de 30 muertos, miles de desplazados y ciudades con calles todavía convertidas en ríos. Al menos 33 personas han fallecido desde que Harvey tocó tierra como huracán en Texas el pasado viernes y provocó destrozos e inundaciones. Más de 32 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y la mayoría está albergada en los 350 refugios distribuidos por todo el territorio texano. Además, 24 mil efectivos de la Guardia Nacional están desplegados para ayudar a los damnificados y evitar saqueos. Este miércoles Harvey llegó al vecino estado de Luisiana y trajo consigo los recuerdos del huracán Katrina que en esta misma fecha, hace exactamente 12 años, destruyó todo a su paso en la ciudad de Nueva Orleans y dejó más de 1.800 muertos. Esta vez, sin embargo, el fenómeno meteorológico llegó debilitado a ese sector y los expertos estiman que desaparecerá este jueves. La Fiscalía de Venezuela informó que encontró cuatro cajas de madera con 200 millones de bolívares, lo equivalente a unos 20 mil dólares dentro del auto de un familiar del líder opositor Leopoldo López. Su esposa, Lindian Tintori, confirmó que el vehículo es suyo y explicó que el dinero está destinado a pagar los gastos de su abuela de 100 años, que está hospitalizada hace cuatro días y que no tiene seguro. El fiscal general venezolano, Tarek William Zapp, dijo que podría tratarse de un presunto delito y que el Ministerio Público comenzó una investigación al respecto. Ante ello, Tintori negó que tener ese monto en un auto sea ilegal y aseguró no tener nada que esconder. A 20 años de la muerte de la princesa Diana, los príncipes Enrique y Guillermo rindieron homenaje a su madre. Los hijos de la todavía llamada princesa de Gales visitaron el Jardín Blanco creado en su memoria en el Palacio de Kensington, donde ella vivía. Un lugar que también fue habilitado al público para que la gente pueda dejar flores y mensajes de solidaridad hacia la fallecida Lady Di. La Policía de Honduras encontró más de 148 armas y artefactos explosivos, como fusiles AK-47, lanzagranadas, escopetas y pistolas de diferente calibre en una cárcel en la que estaban presos integrantes de la pandilla Barrio 18. Muchos de ellos recluidos por dirigir asesinatos múltiples, narcotráfico, extorsiones y otros delitos. En los últimos cuatro años, el número de reos en las cárceles de Honduras subió de 13.500 a casi 19.000. Volvemos al país. El Ministerio de Hacienda salió a desmentir una eventual renuncia de Rodrigo Valdés. Esto luego que la presidenta Michelle Bachelet lo desautorizara en público por sus críticas al rechazo del Proyecto Dominga. Este pudo ser el momento perfecto para saldar las diferencias entre Rodrigo Valdés y la presidenta de la República. Una imagen que pudo dejar atrás la desautorización pública de Bachelet al hombre fuerte de las finanzas, luego que saliera a criticar el rechazo al Proyecto Minero Dominga. Lejos de ello se transformó en la prueba del distanciamiento. Y es que si bien el titular de Hacienda estuvo en la moneda, se restó de la ceremonia de firma de proyecto de fomento a las artes escénicas. ¿Estaba la firma del ministro en el proyecto? Sí, sí, sí. En otros proyectos de ley me ha tocado a mí no estar, por estar en viaje y se firma antes, como corresponde. Valdés es tampón solitario su firma y luego se reunió en privado con la presidenta Bachelet para aclarar el entredicho, luego que Valdés acusó que para algunos miembros del gabinete el crecimiento no era prioridad. Sí, soy niño esto. La presidenta dijo ayer que había que mirar este tema con otros anteojos, dijo ayer en la región del Mar. Ya, permiso. Chao, chiquillos, hablamos. Respuesta hermética en el gabinete que se produjo solo horas después de que la presidenta de la República defendiera en un seminario de concesiones la preocupación del gobierno por el crecimiento económico. Y a quienes han dicho que este gobierno no se preocupa por la economía presente y futura, quiero compartirles un dato. Estas cifras de concesiones son las más altas para un periodo de gobierno, son más del doble, es decir, un 105% más, para ser exacta, que los montos licitados en la administración que nos precedió. Todo mientras el rumor de una posible renuncia del ministro Valdés por su molestia con la mandataria adquiría cada vez más fuerza, tanto que fue el propio ministerio el que a través de las redes sociales aclaró que nadie estaba haciendo cajas en Teatino 120. En cualquier otra circunstancia y en cualquier otro gobierno, alguien se habría ido. Hay que blindar políticamente a los ministros de Hacienda. Y eso, esa autoridad del ministro de Hacienda en esta coyuntura se ha visto debilitada. Un debate que no dejó indiferente a los candidatos presidenciales. Que se pongan de acuerdo nomás, sí, están claros. ¿Pero usted le afecta a la política que está viviendo en su gobierno? No. Cuando se critican unos con otros, no hay un gobierno que puedan causar, dirigir. No puede ser que hayan telefonazos, como lo hizo Sebastián Piñera en Barrancones, o citaciones exprés para los ministros sin el tiempo debido para el análisis del proyecto. Un conflicto nada fácil para el Ejecutivo, que en pocas semanas iniciará varias discusiones en las que Valdés tendría un rol fundamental, como el proyecto de pensiones, que es el reajuste del sector público y el último presupuesto nacional de este gobierno. Y a esta hora tenemos una temperatura de 6,9 grados. Hoy jueves para Santiago se espera cielo despejado y una máxima de 22 grados. Calama tendrá cielo despejado y una máxima de 27 grados. Y con esto cerramos Medianoche. Que estén muy bien, las noticias siguen durante toda la madrugada en Canal 24 Horas. Calama tendrá un gran número de 2,9 grados. 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 Gracias por ver el video.